Empezamos a vincular personas o a patrocinar personas y las ubicamos horizontalmente. O sea, esas personas se llamaban cabezas de equipo y teníamos tantos equipos donde salían las cabezas empezaban a conformarse esos equipos hacia abajo en profundidad. Esto se fue evolucionando hasta este sistema binario que la empresa nos dice mire, usted aquí solo tiene que conformar dos equipos para toda su vida. Se llaman pierna izquierda, que es Juan, y pierna derecha, que es Vanilla. Lo que se dedica infinitamente, nadie puede tener más de dos personas frontales. Si tú invita a una tercera persona, la tiene que poner, no puede hacia dos lados porque es un binario, tiene que ser hacia abajo. ¿Y qué significa esto con los personales? Todo, después de que invitemos las dos primeras personas, empezamos a colaborar en los residuales para todo el equipo. Y no hay solo, hay solo dos opciones, o lo pones debajo de la pierna de Juan, o lo pones debajo de Juan, perdón, o lo pones debajo de María. Y Juan solo va a crecer de dos en dos. En el sistema binario solo tenemos dos equipos, pero con una variable que es muy interesante, profundidad ilimitada. La red es global y va hacia abajo, no hay límite por países. Entonces, este primer bono, con mil dólares y cuatrocientos dólares por persona, ahí entró Juan, vinculamos a Juan, vinculamos a María, con solo esas dos personas ya tenemos los ochocientos primeros dólares. Y es la única regla que nos exige el sistema binario. ¿Qué son los negocios y qué son los juegos? Saben las reglas y cómo nos movemos estratégicamente con ellas. En el sistema binario lo único que nos pide como regla del negocio es que tengamos nuestra pierna izquierda y nuestra pierna derecha vinculada por nosotros, nosotros requerimos de dos personas. Tercer bono, de ingreso inmediato, de ingreso directo. Fuera de los cuatrocientos y cuatrocientos, creo, por Juan y por María, por ser muy directos, por cada par de personas nos pagan cincuenta dólares adicionales. O sea que tenemos los cuatrocientos, cuatrocientos y por Juan y María, cincuenta dólares extras adicionales. Pero, ¿qué es lo que nos pasa en este negocio? Porque aquí está algo interesante, muchas personas cuando entienden la estructura de esto dicen, vean, así yo no tengo ni personas limitadas. Con solo dos inicia su negocio. Y si es algo que usted invitó, consigue sus primeras dos, usted tiene un negocio que empieza a trabajar hacia abajo ilimitariamente. Entonces, cuando yo patrocino a Juan y María, ¿qué es lo que nosotros hacemos en este negocio? ¿Qué es lo que nos enseñaron en este negocio? Entonces, salir a trabajar con Juan y María para que ellos consigan sus primeras dos piernas. Pero, adicional a esos tres bonos, cuando Juan consigue sus dos primeras piernas y María consigue sus dos primeras piernas, con mi ayuda o sin mi ayuda, que se llama calificarse del negocio, que es tener las dos piernas, a mí inmediatamente me dan cien dólares porque ellos consiguieron sus dos piernas. Entonces, vamos con el coro de los cuatrocientos o doscientos. Vamos con el coro de cinco de fin con tres personas que invitemos, quedamos subsidiados en nuestra salud preventiva. Vamos con cincuenta veces extras por pareja. Y cuando nuestros dos prospectos, nuestros dos patrocinados, Juan y María, consigan sus primeros dos, cada vez que se repita eso, de dos patrocinados, todos los cien dólares infinitamente. O sea, durante toda la vida, cada vez que consigan nuestros dos y consigan sus dos. Miren, cada uno de estos, ninguno es condición del otro, todos son independientes y nos los pagan semanalmente. Aquí viene el plus de esta estructura de devolución, que son los residuales o las pensiones que empezamos a recibir. Que es lo interesante y que es lo interesante que tenga muy claro como concepto para que entiendan cómo nos pagan estas tres pensiones semanales. Donde dice el patrocinador del azul, son las personas que están arriba de mí y llegan vinculadas por ellos. Y que esas personas, las que ponen al lado de Dios, las que ponen al otro lado, son los azules. Van a llegar personas que yo no conozco invitadas por los que están arriba de mí, que le llaman espilobra, los invitados por los que vienen a mí. Los rojos, Juan, María y Ana, son los que yo invito directamente. O sea, son los patrocinados. O cada uno de ellos, ahora vamos a dar 400 dólares o 200 dólares según con el paquete que ingresamos. ¿Y quiénes son los grises? Todo ese gozado infinito que se lleva de Juan, de María, de Ana y todos los que voy a invitar. Cuando yo invito un cuarto, yo tengo los ponedos hacia abajo. Cuando María invita a los ponedos hacia abajo, o sea que el sistema binario tiene tres alimentaciones. Los que llegan de arriba, los que yo patrocino directamente y el gozado infinito hacia abajo por los otros lados. De ahí es que nos pagan los residuales. El primero es llamarlo a uno de comisiones de equipo. ¿Qué nos dice el sistema? Miren, semanalmente, de lunes a domingo, vamos a hacer un corte de producción de sus dos piernas, de sus dos equipos, de su izquierda y derecho. A cada uno le toman una foto semanal. Entonces, si en ese caso soy yo tú, me miran todo lo que hay debajo de Juan y todo lo que hay debajo de María. ¿Y qué variable miran lo que llaman ellos volumen o producción semanal? Miran, ¿cuántas personas vinculamos entre todos, en la pierna izquierda, en la pierna derecha y cuántas personas el autoconsumo, como les decía, es mensual? Es una vez al mes. Entonces, a cada uno, acorde a la fecha en que se vinculó, le debitan automáticamente cada 28 días derivado de esa fecha. O sea que cualquiera de nosotros está en alguna de las cuatro semanas. Y nos miran todos los vinculados de la pierna izquierda y la pierna derecha, más todos los autoconsumos y cogen la pierna de pago. Es la pierna menos productiva semanal entre todo el equipo. Nos están pagando entre todo el equipo. Y nos pagan. La manera de ejemplo, si yo tengo mil y pico de personas en un lado y mil y pico de personas en el otro, que es mi negocio legal. Si de esas mil personas invitamos 100 personas en una semana, ingresaron 100 mil dólares a la empresa, cogenle, sacan el 50%, eso es 50 mil dólares, y me dan el 10%, me dan 5 mil dólares. Más, cogen todos los autoconsumos, ustedes saben que no pierna el pago, los suman y me dan el 10% de obrir el primer mercado, que fue Guatemala, que hubo un evento presente en Guatemala. Cuando fui a abrir este mercado, arranqué con un gran amigo en Guatemala que se llama Jorge Osa, y yo empecé a llevar un seguimiento del crecimiento entre los semanales. Y créanme que estos últimos dos meses largos, es más o menos un 3% semanal sobre el sueldo que estaba incrementando el 13%, eso es un chiste financieramente, eso no le cabe a uno ni siquiera en la cabeza. Miren, ahora que llevo dos semanas pasando, ahora que estuve, esos 20 días que estuve en Guatemala, empezó ese incremento. Ahora que estoy pasando aquí, sigue esa misma ley. La segunda prisión se llama bono de equiparación. ¿Qué nos dicen ellos? Mire, sobre sus dos piernas, todo lo que se ganaron ellas de la primera comisión de bono de comisiones de equipo, le voy a dar semanalmente entre el 5 y el 20%. Porque entre el 5 y el 20%, en la empresa se llaman rangos ejecutivos, que arrancan de 1 a 10 estrellas, después sigue robido, le robí y le robí. Cuando vamos subiendo esos rangos, yo ahora la siguiente, por favor. Cuando vamos subiendo esos rangos, ven esta bolita, aquí arranca la segunda, que es el bono de equiparación, que es la segunda prisión. Entre cuatro estrellas, para arriba arranca es 5%, hasta que llega a un 20%. O sea, que a medida que vamos subiendo el rango de esa segunda prisión, que es la primera comisión de todo el equipo, se va volviendo más grande y más interesante. Tiene una tercera prisión, que se llama Maxi Pum. Viene en la empresa, ustedes dirán, me conoce cómo controla el crecimiento de sus empresas, que es listos en el mundo, si es una red mundial. La empresa invirtió algo cercano a 3 millones de dólares en una plataforma virtual que se llama Maxi Pum. Ahí vemos todos los viernes, uno ya sabe cuánto lo van a pagar en la semana siguiente, lo que hizo todo el equipo. Ahí vemos todas las personas que van ingresando en nuestra red por las dos piernas, a nivel mundial, quién la invitó, cuánto ingresó, el rango que tienen las personas. Impresionante la información, yo llevo 11 meses y créanme que se van a dejar el 20% de la página de tanta información y tan completos y focas que tienen. Esa tercera prisión se dirige a esa página. Todos tenemos que pagar, a partir del segundo mes, 30 dólares mensuales por Maxi Pum, por administrar nuestro negocio con esta herramienta. Y la empresa nos dice, mire, después de que sea 6 estrellas, a ver, por favor, esas 6 estrellas en adelante, le voy a dar desde 6 estrellas, aquí esté en ese étape, quiere decir que ahí se habilita la tercera pensión. ¿Y qué nos dice? A partir de 6 estrellas le doy 2 dólares semanales por todo lo que se denide de su árbol de patrocinio, que es el árbol de patrocinio. Cuentan los directos que el único y todos los que serían directos de ellos. Cuentan el número de personas, eso es algo que se vuelve impresionante. Y por cada persona, en 6 estrellas le doy 2 dólares semanales por persona, en 7, 4, en 8, 6 dólares por persona semanal, en 9, 8 dólares por persona semanal, en 10, miren, yo les quiero compartir, yo voy en 10 estrellas, ya tengo un árbol de patrocinio de 520 personas, de solo ese número lo ponen 5200 dólares semanales, eso de vuelta es voluntario. Pero semanalmente eso va a incrementar, porque las 520 personas se vuelven 530, se vuelven 540, se vuelven 550. Miren, yo por qué quiero hablarles tan puntuales con siglas, porque cuando uno no entiende de estos negocios, y no entiende la magnitud de lo que uno puede llegar, se queda un amigo toda la vida con esto, es igual al barco. Entonces, yo quiero sensibilizaros un poquito, porque es un tema de menos de un año. Miren, con la persona que yo arranqué el negocio de un amigo que se llama Diego Gutiérrez, es una persona que llevando solo dos meses o tres meses más que yo llevo en un rango que se llama Rubí, que es el rango que sube, que es el rango que sigue para arriba. Entonces, ha sido un tema que lo estamos viviendo todos, y no lo estamos viviendo con el extranjero, con el gente de otro país, sino con los que estamos haciendo el trabajo en casa. Desde ahí, se empiezan a derivar otros coros, cuando llegamos a tres estrellas, que es tener... Yo les voy a mostrar un poquito en detalle de esto, para que entiendan lo amigable del negocio de Olero, y por favor, todos. Yo nunca he visto tan en detalle, pero es con la avenida. Cuando la avenida cayó, porque hoy hay la pena irnos un poquito más en detalle con el cuento. Miren, de Olero está, por favor. Cuando hablamos de... Dale, por favor. Dale, por favor. Sí. Miren, cuando empezamos a avanzar rangos, nosotros empezamos en el negocio, como lo dije, todos con la pierna izquierda y tierra derecha. Es la única condición del negocio para empezar a tener ya derecho a que nos paguen todos los coros. No te dicen, miren, cuando usted se vuelva tres estrellas, ¿qué es tres estrellas? Es en equipo, ni siquiera yo solo, es tener tres y tres deben a cada lado de mi equipo. Donde solo yo tengo que tener como condición a una manía, a la otra lo puede traer. Ese asunto llegó de arriba, es válido, cuenta entre los tres. Este gris lo invito de tanto manía, lo patrocinó manía. Este gris lo patrocinó Juan y Ana es un tercero que lo patrocinó en equipo. Cuando tenga tres estrellas, se llama tres estrellas. Y la empresa te da un bono adicional de 350 dólares. Cuando ya vamos ahí, quiere decir que tenemos un equipo de siete, tres, tres y una en cabeza. Si vinculamos entre los siete, tres más de mil a cada lado, quiere decir que nos volvemos cuatro estrellas. Miren, a mí esto me pasó en el día catorce del negocio, ser cuatro estrellas porque trabajamos en equipo. Simplemente, si todos, cada uno compre con sus dos, eso se da demasiado, es súper amigable y se da poco tiempo. Cuando ya tenemos seis de mil a cada lado, recuerden que nos volvemos cuatro estrellas. Miren lo que se habilitan en los bonos de la empresa. Ya hablo de eso. Cuando estamos en cuatro estrellas, se nos habilitan los primeros dos bonos de estilo de vida. ¿Qué nos dice la empresa? Mire, usted tiene derecho a hacer algo que llaman Academia de Liderazgo, que es el avioncito. Y nos dicen, usted tiene derecho a tres viajes internacionales donde lo entrena la empresa. Yo ya he estado entre ellos, son impresionantes en el nivel. O sea, cada vez llega uno con más nivel, más preparación para el negocio. Pero son de placer porque se van con unos amigos. Ellos escogen un destino y tenemos cada cuatro meses, ahorita el 20 de octubre, nos vamos para Cancún otra vez. Estuvimos en Guatemala a seis metros y media. Ahorita sé que en febrero sigue el futuro más grande en la gloria del Caribe. Aquí calificamos. Después de que salga los cuatro estrellas para arriba, tenemos tres viajes internacionales al año. Yo creo que a todos les gusta viajar. O por tiempo, o por plata, o por la que todo lo hacemos normalmente. Aquí, ya en el estilo de vida, tenemos esos tres viajes garantizados al año, más un cuarto viaje que nos dan anual, que es solo de placer. Y es con la familia. Entonces, es muy rico que en un plan de trabajo, parte del castigo sea hacer tres viajes internacionales pagados por la empresa. Uno se acordó de perfectar el dinero. Y tenemos, en estrella cuatro también se habilita otro bolo que es interesantísimo, que no voy a alcanzar, le llama bolo bens de suite. O sea, tenemos derecho, después de cuatro estrellas para arriba, tenemos derecho a una cuota de automóvil mensual, que nos la ponen en 15 de carnes en nuestra cuenta. Y la mínima es 600 dólares, en cuatro y cinco estrellas, en seis y siete es 800 dólares mensuales, en ocho y nueve es mil dólares mensuales, y en diez es mil doscientos dólares mensuales. Miren, yo no quiero decir, es que es tan simple de compartir. Yo nunca me había podido comprar el carro que me daba la gana. Porque cuando había plata, era para pagar una cosa, para hacer una cosa, para hacer la otra. O sea, cuando me llegó la cuota, de mil doscientos dólares mensuales, me pude comprar una camioneta Mercedes del CML 350, nunca lo había podido hacer en la vida. El negocio de esos te lo permite, porque no, no sé, aquí, cómo será, pero con una cuota de mil doscientos dólares se puede comprar un buen auto. En Colombia, te puedes comprarme así el caro que te gasta. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque muchos suelen, yo creo que veo un proyecto de estos, es un acelerador de los suelos. Lo que uno se queda planeando años, y años, y años, y un postre con un año, otro año, otro año, aquí lo debes hacer. Y les estoy hablando de un tema de un año. Cuando vamos avanzando en el precio, ustedes ven este valor que hay abajo de cada rango. ¿Se acuerdan que los residuales son la suma de tres bonos o de tres pensiones? Que es el de comisiones de equipo y de equiparaciones, en el ciclo. En cada rango, ese es el ingreso mensual por medio de dólares que empezamos a tener como pensión. Quiero ser claro, ahí está el ingreso máximo por rango, pero el mínimo es muy cercano. Cuando vas en cuatro estrellas, ya tienes un ingreso de pensión mensual entre ochocientos y mil doscientos dólares. En cinco, tres mil quinientos y dos mil dólares mensuales. En seis, entre tres mil y cuatro mil dólares mensuales. En siete, entre cinco mil y siete mil. En ocho, entre once mil y quince mil dólares. En nueve, entre dieciséis mil y veinticinco mil dólares. Y en diez, entre treinta y cinco mil y cincuenta mil. Suena muy rico también, pero quiero hablarles claro. Yo no voy en cincuenta mil, pues ya voy en cuarenta mil dólares mensuales. Es algo construido en once meses. Pues yo no sé si aquí crear empresas campas y que llegara una cifra de esas, pero en Colombia, en Medellín, es muy difícil tener uno una sostenibilidad de un ingreso de los que llaman una pensión. El rubí es el valor que ven ahí. Está entre cincuenta y setenta mil. El doble rubí entre cientos, diez mil y siete treinta mil. Y el triple rubí entre cientos cincuenta mil y doscientos mil dólares mensuales. Miren, ¿saben qué hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención? Desde la persona que me invitó esa vez que llevaba solo tres meses y ya iba en siete estrellas. Que cuando mi invitó estaba ahí, ya no iba el rubí. Y miren, hay algo muy interesante. Yo puedo contarlo del vehículo, ciertas cosas. Lo más interesante de esto es que la única forma de uno crecer en este negocio es ayudándole a la gente. No hay más. Si tú haces que la gente crezca, nosotros crecemos por consecuencia del crecimiento de todo el mundo en el negocio. Entonces estos negocios nos cambian un chip hacia todo lo que es una estructura a nivel del mundo. Estos negocios son de cooperación y son de trabajo en equipo, pero no a nivel de filosofía. Mientras nadie ayudes a la gente, el viejo deja un reguero de gente, pero aliviará. Deja un reguero de gente, pero con menor posibilidad económica. Porque yo no sé si aquí, pero haya un tema de cinco mil y diez mil dólares mensuales le cambian la vida a cualquier persona. Y aquí se puede hacer algo muy diferente a eso, se va a alcanzar mucho más. A veces quiero ser concentrado, pero no se le digo a la gente cuando se va a vincular en Colombia o en Medellín o en cualquier país del mundo. Yo no sé si es su caso, pero a mí diez mil dólares me cambiaron mi vida. ¿Cierto? Pero aquí se puede obtener mucho más que eso cuando trabajamos seriamente en equipo, un negocio de estos. Hay un bono que es el que está ligado y es el más grande que tiene la empresa. Bueno, les voy a contar primero este, se llama Club RCA. Cuando las personas llamamos en más de nueve estrellas, la empresa nos da una gran posibilidad, nos deja viajar por el mundo entrenando personas en el negocio. En el caso mío, ahora creo que el 12 de octubre, perdón, el 12 de noviembre me toca ir a Perú. Esto es muy rico porque voy a ir a crecer mi negocio, a conocer países que no he conocido, me pagan todos los gastos y adicionalmente estoy trabajando en crecer mi residuo a través del mundo. Y me pagan las charlas, nos pagan las charlas súper bien y nos pagan todos los gastos del viaje. Entonces yo creo que, pues, a mí me ha trabajado, no tengo una llama, que nos pague el viaje y nos haga que no te den algo adicional por hacer una reunión de nuestra propia empresa, pues parece un chiste cuando uno está trabajando en otro tema. Y el bono más grande que tiene la empresa y que va relacionado con esa variable que les dije ahora que es momentum, se llama fondo de voto de libras. Quiero que lo entiendan muy bien porque a mí me dio dificultad cuando me lo contaron, creí que había un problema en el concepto del bono porque parecía increíble. Eso es lo que dicen, miren, después de que usted sea 8 estrellas para arriba, lo va a volver accionista de la empresa. Un accionista, cuando se habla de una empresa grande, la persona caza millones de dólares, compra un porcentaje acorde al valor de la empresa, caza ese porcentaje. Y cuando ahora reparten dividendos, sea cada año, cada tres años, lo que cuadren ellos, pues a cada uno le reparten su porcentaje acorde a lo que es dueño de la empresa. Pero aquí, ¿qué nos dicen? No pongan ningún dinero. Simplemente con sus rangos, a los 8 y 9 estrellas le reparten dividendos, pero mensuales. Y no sobre la subtilidad, sobre la facturación mundial mensual. No sé si ustedes entienden esto, pero cuando esta empresa inició, en el primer año facturó 48 millones de dólares, la empresa que más había facturado, en el primer año había facturado 26 millones de dólares, que en la historia de la red de mercadería. Y en Colombia, en el mundo, se están facturando 10 millones de dólares mensuales en este momento. Y en Colombia se está facturando el 40%. Ustedes dicen que si Colombia es capaz de hacer eso, pues eso era capaz de hacer ustedes aquí, con el mercado que hay, con la cantidad de mercados que tienen. Entonces nos dan el 1% de esa facturación mundial mensual, la reparten entre los que son 8 y 9 estrellas. Quise averiguar el dato y creo que en este momento en el mundo hay 42 personas, entre 8 y 9 estrellas. Pero quiero ir un poquito más allá. ¿Se acuerdan que yo desde el día, cuando nosotros vinculamos, estábamos en cuatro países nomás? Hace un año y medio que llegó a Colombia y estábamos en cuatro países. Hoy se aperturó ya Australia, se aperturó Nueva Zelanda, está en la apertura Guatemala, Salvador, Costa Rica, Perú. O sea, en enero ya están facturando 11 países en el mundo. Y la proyección de ellos es muy clara, es abrir entre 6 y 8 países anuales. Y en 10 años estarán, a partir del año pasado, los 10 años estarán en 80 países. Ustedes se pueden imaginar ese 1%. Cuando estén mercados como Asia, que es el otro lado del que tiene este negocio, no es solo el momento, por otro día, arrancarlo en el mercado. Falta Asia, falta Europa, falta Japón, falta el mercado de Proamérica, de Uruguay, Brasil, que son los países y mercados potenciales. Ustedes se imaginan lo que va a significar un solo uno de esos, cuando estén estos países facturando. El 2% lo reparten entre los que son 10 estrellas, o los que son 10 estrellas, Rubí, Dolor Rubí, 3, Rubí, 3, Rubí, 3, Rubí. Necesitan un nuevo, esta empresa a nivel del mundo, que no hay ni un solo 3, Rubí. No hay ni un solo Rubí. Solo hay, creo que esta semana, llega un segundo Rubí en el mundo, que es Norman Roré, que es uno de los pioneros que trabaja el negocio aquí a Colombia. O sea, hay 2 Rubí en el mundo, y en el mundo hay 15 personas 10 estrellas, o podemos ver 15 personas 10 estrellas. Entonces, ustedes se imaginan, dice, solo el acuerdo global de liderazgo, cuando esto empiece a crecer a través del mundo, es impresionante. Y miren, les digo, ¿por qué esto está creciendo a pasos adelantados, y no hay forma para hacerlo? Porque es que los productos, cuando tienen tanta, tanta contundencia en la parte de salud, deseos a gozos, no lo van a absolutamente nadie. Porque hay muchos productos, hay mucho, muchas cosas, pero, desgraciado, afortunadamente, así no funciona. Pero cuando uno tiene la posibilidad de probar un producto, uno tiene que echarse el carrito, pero si no cree que funciona, y tiene que ver directamente con su salud, ese uno no lo para nadie. Esa es la oportunidad que tenemos en la mano. Yo, por mi parte, quería simplemente compartirla, de una forma muy personal, discúlpenme en sí, pero quería darles cifras, quería darles detalles, porque es que a veces no nos tocamos, y creemos que esto es nuestro, nosotros. Y que hubiera pensado, Santiago de Olloni, cuando llegó Gutiérrez, me presenté el negocio hace 12 meses, soy increíble y escéptico, como fui con otros sistemas, y no lo hubiera visto crecer. Miren, prefiero haberme equivocado, adentro del negocio, que ahora verlos desde la afuera, ellos creciendo por allá. Por fuera del negocio, por solo haber hecho una compra, en mil dólares del producto, que cambiaron la salud de mi papá, que han cambiado la salud de muchas personas, en el caso mío personal, los dedos, la vivencia con productos, y no están enfermos, a nivel de energía, a nivel de salud, a nivel cognitivo, han sido brutales. Eso solo yo hubiera pagado, la entrada del negocio. Entonces, por favor, háblame un poquito, los que estaban con invitados, primera vez, créanme que oportunidades como esta, la tiene un noveno a día, que le pasen por el frente, con el momento y las maneras que tiene el negocio. Entonces, la invitación es, ah, que rompan su propio paradigma, nosotros en algún momento, lo hicimos atrás, y por haber roto un paradigma, y pegar un tabletazo, de mil dólares, que no vuelven a limar, ni con más pobre de radio, pero con todo el respeto, pero si no está mal, sigue mal, y si está bien, sigue bien. Pero cuando te empieza a cambiar, con los ingresos, y con todas las posibilidades, que te da un negocio de estos, ahí dice, gracias a Dios, mil no mire, y lo hice en su momento, porque yo era séptico, y abrí un poquito de mente, y hoy estamos haciendo cosas diferentes, viendo el mundo diferente, porque miren, si vas a viajar, con el negocio, con el proyecto, y te cambia la óptica, que ingrese literalmente, el 90% por billete, y el 10% porque, si es sobra, si es natural, con ese avance científico, con esas personas, tiene que ser algo bueno, no puede ser algo estampo de aquí, pero, ya hoy con la vivencia, miren, cuando veo, la cantidad de personas, que les ha pagado su salud, porque, que entiendo, entregar una herramienta, no solo por ganar billete, simplemente, para cambiar muchas vidas, para cambiar, muchas personas, su estado de salud, para cambiar, muchas personas, su estado económico, que ya uno siente, una responsabilidad, que es un distinto, y por eso, quise hoy estar aquí, no me lo hubiera perdido, si me vengo 15 días, de vacaciones con mi familia, y no sacar, unas 2, 3, 4, 5 horas, porque hoy se lo diría a Juan, los que estén disponibles, ahora, no van a quedar, hasta las 11, 12, 1, porque creo que no tengo palabras, para agradecerle, a este negocio, lo que está pasando, en mi vida y en mi familia, y quiero compartirlo, con todos ustedes, muchas gracias, por estar aquí, y agradezco mucho, y agradezco,